Hola mis corazoncitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozada y estoy super hiper mejor contra ultra fruta fantásticamente feliz de tenerlos por aquí mis corazoncitos y como lo habrán podido ver en el título de este video el día de hoy les voy a estar mostrando filtros bonitos, lindos, hermosos, preciosos, espectaculares de Instagram para que ustedes vayan y los puse en sus fotitos también en video estos filtros que les voy a estar mostrando están geniales así que si quieren ver cuáles son estos filtros que les voy a estar mostrando quédense a ver este video porque les voy a estar mostrando absolutamente todo, todo, todo y todo así que mis corazoncitos para no hacerles más largo este video vamos a comenzar y bueno mis corazoncitos como siempre vamos a entrar en Instagram y vamos a oprimir acá arriba en acción para grabar una nueva historia y para encontrar nuestros filtros mis corazoncitos nos tenemos que ir al lado derecho de la pantalla donde están los filtros hasta que lleguemos acá a lo último donde nos aparece esta especie de lupita allí vamos a oprimir y cuando nos encontramos acá vamos a comenzar a buscar los filtros y el primero que les voy a estar mostrando es uno que se llama Red Moon escribimos y acá nos va a estar apareciendo este filtro, me encanta, es súper hermoso vamos a probarlo para que ustedes vean vean como me veo, ustedes vieron anteriormente mi casa sin filtro totalmente destruido y ahora parezco una princesa de Disney está hermoso este filtro, me gusta, me gusta, me gusta, vean es precioso, hermosísimo acá les voy a estar dejando el nombre en grande para que ustedes vayan, los busquen, los guarden y lo utilicen y para guardarlo lo único que tenemos que hacer es oprimir acá abajo y acá nos va a aparecer la opción para guardar efecto en mi caso ya lo tenía guardado pero ustedes oprimen acá y ya listo vamos ahora con el siguiente salimos y el siguiente filtro que les voy a estar mostrando se llama White Es que y acá está vamos a probarlo para que ustedes lo miren y está súper lindo también este nos coloca estas nubecitas en la cara, las cuales están muy lindas y vamos con el siguiente este que les voy a estar mostrando mis corazoncitos se llama Good Skin y acá lo tenemos, vamos a probarlo y acá está este filtro voy a ver como los colores un poco más ligeros de lo que son se lo vi que lo usó el Rod Contreras y por eso me gustó a ver se lo veía súper genial y está muy 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 lindo y ahora vamos con el siguiente el siguiente que les voy a estar mostrando mis corazoncitos se llama Happy Face y acá está este también me gusta bastante vamos a ver cómo se mira está muy muy lindo este nos hace que se vean estas caritas en nuestro rostro los cuales están muy 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 lindas vean vean y vamos con el siguiente se llama Gordon Love y acá está vamos a probarlo para que ustedes den su vistazo y es este filtro que también se ve muy muy bonito creo que le da un aspecto muy lindo como a los colores vean cómo se ve mi cabello azul acá y el siguiente que les voy a estar mostrando es uno que a mí personalmente me gusta mucho y este se llama Hello Kitty y es este que encontramos por acá vamos a probarlo para que ustedes se lo miren este me gusta muchísimo porque pone como unas pequitas y más pestañas este es uno de mis favoritos me gusta muchísimo este filtro y pasamos al siguiente el siguiente filtro que les voy a estar mostrando mis corazoncitos se llama Chechón Chechón y es este que tenemos por acá este filtro también me gusta muchísimo le da un color muy lindo a lo que es aquí van a ver cómo cambia vean y si lo pongo hacia acá en donde se ven como que mis peluchitos les da un color muy muy lindo me gusta mucho este filtro también lo utilizo mucho en mis fotos de Instagram las que subo las historias por cierto vayan a seguirme en Instagram en donde me pueden encontrar como arroba danilozada y por último corazoncitos el que les voy a mostrar es este que yo uso mucho se llama cute y es este filtro que tenemos por acá vamos a probarlo este es uno de los filtros favoritos vean cómo está mi cara horrenda y ahora cómo se va a ver bonita vean estos ojazos verdes que Dios no me dio este filtro es uno de mis favoritos y espero que también se convierta en su favorito y estos eran los filtros que quería mostrarles en esta oportunidad mis corazoncitos están lindos preciosos y hermosos y bueno mis corazoncitos estos eran los filtros bellos hermosos preciosos de Instagram que quería mostrarles en esta oportunidad para que ustedes vayan y los utilicen si los utilicen no olviden dejármelo por allá abajito en los comentarios recuerden que siempre los leo y pues como siempre si les gustó este video no olviden suscribirse por allá abajito y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube les agradezca que es un nuevo video y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá ajá y recuerden que todo lo que hagan háganlo con el corazón nos vemos muah